Es una realidad que nos estamos enfrentando a una modalidad de trabajo que no nos es familiar a todos. Estamos enfrentando tres retos importantes. El primero es una gestión eficaz del tiempo. Por favor, ten una agenda bien delimitada. Planea tus actividades de tal manera que no sientas que estás trabajando más que si fueras el colegio. Toma un momento para evaluar estas clases, su efectividad, el impacto y el resultado y haz ajustes acorde. Organiza muy bien tus procesos de capacitación, tus juntas, tus asambleas y las reuniones que necesites tener con tu equipo de trabajo. Organiza un calendario para que tengas reuniones con padres de familia. Todo esto debe de estar delimitado dentro de bloques por semana. Muy importante estrategia es encontrar los mejores medios de comunicación. Recuerda que necesitamos estar conectados a pesar de que estamos trabajando a la distancia. Con tus alumnos, hazles saber bajo qué circunstancias y con qué herramientas te pueden encontrar en qué momentos. Puedes implementar el uso de blogs, wikis, inclusive páginas de Facebook. Si así lo prefieres, puedes también trabajar con grupos de WhatsApp. Sé muy específico con las reglas de etiqueta que se van a seguir. Si quieres hablar con un padre de familia de manera específica, mándale un mensaje directo y también hazles saber que ahí en el grupo solamente se van a hablar generalidades. Las particularidades se tratarán en las reuniones que tengan uno a uno. Por favor, también determinen un tiempo para seguirse capacitando. Actualmente es muy importante que en este trabajo remoto tomemos ideas de nuestros compañeros y veamos qué otras cosas podemos incorporar para enriquecer esta gestión. Como ves, es importante mantener una gestión bien organizada para que tú te sientas más tranquilo y verás que así obtendrás muy buenos resultados.